Lo que haremos en este video es estudiar un poco las ecuaciones cuadráticas como recordarán de clases pasadas hablamos de que las ecuaciones cuadráticas tenían la forma ax cuadrada más bx más c lo que representa esto es que estamos hablando de polinomios de segundo grado la a es normalmente el nombre que le ponemos al número al coeficiente que va a acompañar a la x cuadrada la b es el coeficiente de la x y c es el coeficiente que está libre, que no tiene x y al que llamamos término independiente por lo mismo y bueno, lo que nosotros queremos es analizar cómo se ven las gráficas de estas ecuaciones que de una vez lo adelantamos son parábolas verticales y van a ser verticales siempre y cuando la x sea la literal que esté elevada al cuadrado por supuesto también podemos trabajar con ecuaciones en donde la y esté elevada al cuadrado pero para empezar vamos a trabajar solamente con ecuaciones cuadráticas en x se dice cuando es la x la que tiene la potencia 2 entonces vamos poniendo un ejemplo vamos a tener por decir x cuadrada menos x menos 6 aquí el coeficiente de la x cuadrada es 1 por supuesto el de la x es menos 1 que acostumbramos no escribir estos coeficientes y menos 6 es el término independiente entonces damos enter en el programa para graficar nuestra ecuación y en efecto es una parábola y bueno, ¿cómo está formada esta parábola? pues sabemos que todos los puntos que están sobre esta curva tienen que cumplir con la ecuación ¿qué quiere decir que tienen que cumplir con la ecuación? pues que la relación que hay entre los pares de coordenadas x e y tienen que ser los que nos dicta esta ecuación es decir, que si por decir un ejemplo tendríamos x igual a 2 obtener el valor de y correspondiente a un punto de la gráfica implicaría que vamos a evaluar el 2 en esta ecuación vamos a hacer la operación evaluamos x igual a 2 en la ecuación nos queda 2 al cuadrado menos el 2 y luego menos 6 si hacemos las cuentas nos quedaría 4 menos 2 menos 6 y esto al hacer la operación nos queda menos 4 esto significa que el punto de la parábola correspondiente al x igual a 2 es el punto 2, menos 4 y bueno, vamos a analizar vamos a comprobar que este punto esté en la parábola de este modo a mí me gustaría que trabajaran con este tipo de programas voy a borrarlo para que me permita trabajar con el dibujo porque, vean, me lo quita entonces recordemos, pasa por el 2, menos 4 entonces quitamos los comentarios que hacemos aquí a la ecuación dibujamos de nuevo la gráfica y voy a ver donde anda el punto 2, menos 4 nuestro papel cuadriculado de nuevo tiene una marca cada punto 2 unidades entonces el valor 2 se encuentra aquí donde está la manita de Mickey Mouse aquí tengo el 1.8 y aquí tengo 2 entonces tendría que bajar 4 unidades a partir de aquí entonces veamos si es cierto si es cierto, déjenme poner la manita a ver, aquí está el 2 entonces si bajamos hasta la gráfica llegamos a este punto que es menos 4 entonces el punto 2, menos 4 es este y bueno, todos los puntos cuando evalúo con x tienen que estar en la gráfica de nuevo ok entonces, en particular me interesan los valores por los cuales la parábola atraviesa el eje x ¿qué condición debo de cumplir las parejas que están sobre el eje x? pues que las alturas son 0 si estoy hablando de puntos en el eje x son puntos que tienen coordenadas x, 0 porque la condición es que la y valga 0 para poder estar en el suelo entonces, cuando yo encuentro cuáles son estos valores cuáles son los valores de x tales que la y valga 0 estoy hablando de las raíces de la ecuación ¿qué significan las raíces? ¿qué son las raíces? son números que van a hacer que esta y valga 0 o sea, si hace rato tomé un valor de 2 y lo evalué en la ecuación y obtuve menos 4 ahora la pregunta es si quiero que el resultado sea 0 ¿cuál debe ser el valor de la x? y eso lo podemos obtener en este caso sencillo factorizando si factorizo esta ecuación voy a obtener x menos con los métodos que también trabajamos en clase y x más ¿por qué x menos y más? como recordarán también este signo corresponde una manera de factorizar es tomando en cuenta que este signo es precisamente el mismo signo de acá el signo más lo obtenemos multiplicando el signo menos por este signo menos o sea, menos por menos nos da más y ahora tengo que buscar dos números que multiplicados me den 6 negativo y la suma algebraica que en este caso resultaría ser una resta porque es un número positivo y uno negativo esta suma algebraica me dé como resultado menos 1 y ya adivinaron los números que nos van a servir son el 3 y el 2 y vaya de acuerdo con esta regla con la que estamos factorizando el 3 que es el número de valor absoluto más grande lo pongo primero para que se pueda seguir cumpliendo la reglita de que este número que es menos 3 si le sumo 2 me va a dar menos 1 que es el coeficiente de este y la multiplicación de menos 3 con 2 me da menos 6 ok entonces lo que nosotros queremos es que esto valga 0 para poder encontrar las raíces ¿verdad? dijimos que es este valor y este valor entonces esta expresión va a valer 0 si esta expresión completa vale 0 pero ahora si yo les doy dos números que al multiplicarlos les de 0 significa que alguno de los dos números tuvo que ser 0 no puede suceder que ninguno de los números sea 0 y la multiplicación sea 0 entonces si alguno de estos dos números son 0 tengo dos opciones la primera opción es que el x menos 3 haya sido 0 y lo que esto significa es que x tuvo que haber valido 3 o sea que si x vale 3 esta expresión se convierte en 0 y 0 por cualquier cosa me va a dar 0 entonces cuando x vale 3 la y vale 0 y cuál es ese punto en la gráfica es este punto precisamente te dan cuenta aquí está el 3.2 este es el 3,0 y bueno encontramos la otra raíz de manera análoga si ahora considero que el factor que tuvo que haber sido 0 es x más 2 entonces tendría que x más 2 es igual a 0 por lo que es lo mismo que x fue igual a menos 2 y de nuevo cuando x vale menos 2 todo este factor se hace 0 y 0 por algo me va a dar 0 entonces el valor x menos 2 está aquí y de nuevo vean que si se comprueba con la gráfica tengo menos 1.6 menos 1.8 menos 2 entonces así encuentro las raíces de una ecuación por supuesto no todos los polinomios van a poderse factorizar déjenme ponerles un ejemplo adicional vamos a poner una nueva ecuación y perdón aquí vamos a escribir de nuevo la que teníamos x cuadrada menos x menos 2 para que quede ahí graficada y ahora vamos a trabajar con esta nueva pues vamos a a trabajar de manera inversa este nuevo ejemplo que no se puede que no se puede factorizar lo vamos a construir ya vimos como funcionan las raíces dijimos que esto es x menos 3 por x más 2 y entonces las raíces corresponden al signo contrario del que aparece aquí aquí tengo x menos 3 entonces la raíz fue 3 porque recuerden que se tiene que anular y x más 2 aparece acá y la raíz es x menos 2 entonces si yo quisiera construir una nueva parábola que no se pueda cuya ecuación no se pueda factorizar pues basta con que yo tenga raíces fraccionarias por ejemplo si yo quisiera vamos a ver nosotros queremos que pase por el 1.6 déjenme hacer las cuentas en papel y que pase por el menos 0.8 entonces quiero que pase por 1.6 y por el 0.8 negativo ok que tengo que hacer para que aparezcan esos dos valores como las raíces de la ecuación pues cambiarle signo si quiero el 1.6 tengo que cambiar el signo a menos 1.6 y si quiero 0.8 cambiarle signo a 0.8 y entonces escribir la ecuación como bueno aquí ya me hice un relajo x-1.6 y escribirla de esta manera ¿están de acuerdo? yo sé que lo está ok si escribo las cosas de esta manera vean lo que va a pasar ahora mi parábola pasa por el menos 0.8 y por el 1.6 si quisiera escribirlo con fracciones ¿cómo podría escribirlo? podría escribirlo 1.6 convertido a fracción serían 16 décimos eso me da 1.6 0.8 sería 8 décimos si lo doy enter vuelvo a dibujar la misma cosa ¿verdad? o si multiplico todo por 10 como finalmente quiero que esto valga 0 allí pues puedo construir otra parábola también eso debemos de aclararlo pueden pasar muchísimas parábolas por estos dos valores y bueno si multiplico todo por 10 pues me voy a librar de este denominador solo que me va a quedar un 10 aquí afuera entonces vamos a ponerlo como un ejemplo adicional la ecuación 10 por bueno si multiplico todo por 10 me va a quedar 10y no creo que tengo que multiplicarlo por 100 para que se eliminen los dos 10 veces multiplico un 10 por x menos 16 décimos con esto voy a eliminar este 10 ¿verdad? estoy estoy escribiendo las cosas un poco un poco más engorrosas quizás de lo necesario pero va a valer la pena ok si multiplico todo por 100 pues aquí se van a eliminar estos dos valores ¿verdad? entonces lo que me va a quedar al final de cuentas es que este 10 va a quedar aquí y voy a quitar el el 10 y este 10 va a aparecer acá y le voy a quitar este otro ok nada lo mismo ¿verdad? entonces lo que quiero mostrar es que las fracciones si tengo 16 décimos puedo pasar multiplicando el 10 para acá y si despejo esto o sea vamos a trabajar por ejemplo con este si quisiera encontrar la raíz 10x menos 16 igual a 0 es lo mismo que escribir 10x igual a 16 y es lo mismo que escribir x igual a 16 entre 10 y ahí tengo la raíz y esto es igual a 1.6 por supuesto entonces si yo quiero que la raíz sea una fracción pues el numerador vean donde aparece el 16 puede aparecer aquí en un factor y el denominador puede aparecer acompañando a la x ok ahora les decía que podían haber muchas parábolas que pasen por esa por esos dos puntos porque podría quitar este 100 ya no va a ser la misma ecuación por supuesto pero me va a dar otra parábola aquí me quedó una parábola gigantesca vean pasa por los mismos puntos pero como fue un 100 pues voy a perseguirla hasta el final de los tiempos bueno me tendrán que creer que es una parábola vamos a hacer más chico todo esto creo que ya no se ve bueno bueno aquí sí se nota ahí está vean es una parábola muy aplastada horizontalmente pero es una parábola una parábola construida que pasa de nuevo por por los valores que queríamos ok entonces esta sí se puede factorizar si la trabajamos como tal ok pero bueno lo que queríamos era una parábola que no se pueda factorizar pero para eso tenía que mostrarles primero cómo construir una parábola que pase por donde nosotros queremos con valores específicos ok entonces voy a voy a quitarla para no dibujarla y vamos a quitar las demás para no para no perturbarnos para no distraernos y bueno si ahora quisiera dibujar una parábola que pase por pi por ejemplo y por 2 pues obviamente esto no se va a poder factorizar si la desenrollo vamos a ver si la si hago la multiplicación me quedaría x por x y por menos 2 me quedaría x cuadrada menos 2x y ahora si multiplico menos pi por todo como lo hice con la x voy a tener menos pi por x más 2pi o sea que si escribo las cosas ya simplificadas me va a quedar x cuadrada y luego menos 2x tengo que juntarlo con este porque el menos 2 y el menos pi son números que finalmente se pueden sumar las dos cosas lo puedo expresar como un decimal si ustedes gustan pero finalmente es un número entonces voy a tener más bueno menos no si más para que no hacernos bolas menos 2 menos pi por x más 2pi ok se ve algo feo verdad pero no lo es tanto el coeficiente de la x es 1 el coeficiente de la x cuadrada perdón el coeficiente de la x es 2 menos 2 menos pi cualquier cosa que eso signifique y el término independiente es 2pi entonces si esto lo encuentro por allí vagando en el espacio si me encuentro esa ecuación sería algo así como x cuadrada menos 2 menos pi vamos a poner que es 3.14 para no complicarnos tanto la vida sería menos 5.14 porque estoy sumando esos 2 por x más 2 por pi son como 6.28 algo así entonces yo me encontraría esta ecuación cuadrática sigue siendo cuadrática lo único que está cambiando son los coeficientes pero pues es algo que ya no voy a poder factorizar aunque si no lo puedo factorizar no significa que no pueda encontrar las raíces las raíces se encuentran de otras maneras con otros métodos en particular hay un método que se llama el método de Newton para encontrar raíces son cosas de métodos numéricos pero finalmente se puede encontrar o si nosotros aquí analizamos el gráfico también podemos calcular más o menos cuántos son sus raíces ok entonces la moraleja de todo este asunto es que se den cuenta de que yo puedo escribir la parábola como multiplicación de dos factores lineales y bueno tengo tres casos diferentes verdad aquí tendría mis factores todos bonitos son enteros como los que vemos en la secundaria en la prepa en estos casos son fracciones que bien podría escribirse también de esta misma manera estas dos parábolas como vimos tienen las mismas raíces y en este caso los dos los dos valores pues también pueden ser decimales ok ese es el caso en el que tenemos tenemos raíces y bueno podemos construir parábolas que no tengan raíces no tengan raíces reales vamos a ver qué significa eso si yo quisiera una parábola que no tenga raíces eso significa que la parábola nunca va a atravesar este eje ni de esta manera como está dibujando la manita ni de esta otra manera entonces si quiero que quede muy arriba vamos a poner un ejemplo un ejemplo que yo me sé de memoria por las mañas que uno va va aprendiendo durante durante el trabajo vean esta parábola no intercepta al eje x y bueno como encontramos sus raíces entonces pues si aplico la fórmula general a esta cosa se acuerdan como era la fórmula general vamos a intentar escribirla aquí a ver si no me si no me me regaña esta esta máquina voy a tener menos b más menos bueno si no voy a poder escribirla si no está complicado bueno ustedes recuerdan cuál es la fórmula general si aplican la fórmula general a este a este polinomio lo que les va a quedar van a ser raíces complejas o sea por allí les va a salir la raíz de menos algo entonces esos valores por supuesto no son reales no existen en los números reales aunque si se pueden trabajar con complejos pero cuando nos salen esas esas raíces raras significa que la parábola no atravesó el eje es un caso diferente bueno si les preguntan cuáles son las raíces de este polinomio pues por supuesto uno dice que no existen que no son reales y bueno otro caso que podemos tener también cuando hablamos de raíces son parábolas que intersectan al eje en el mismo punto si quiero que se intersecte el 5 por ejemplo entonces como ya vimos debo de tener el 5 como raíz y lo debo de tener otra vez como raíz o sea x-5 todo al cuadrado y vean lo que va a ser la parábola es pasar peinando al 5 o sea si cruza el eje bueno en geometría y en álgebra cuando tenemos una repetición de raíces se dice que este punto tiene multiplicidad 2 porque lo pensamos como un punto encima del otro son cosas ahí raras que piensa la gente de vez en cuando tiene sentido porque si nosotros estamos trabajando con estas parábolas con estas si esta parábola yo la moviera hacia arriba lo suficiente pues este punto y este punto se irían acercando cada vez hasta quedar uno encima del otro eso significa que tengamos esta ecuación o bueno vamos a escribirlo ya adecuadamente ¿verdad? x cuadrada ahí está es el mismo dibujito ok entonces son todos los casos que podríamos tener casos cualitativos en que una parábola puede intersectar a un al eje y bueno me gusta jugar con estos aparatos y si bien la parábola esta parábola está hacia arriba en un próximo video veremos como se pudo obtener esa parábola a partir de esta y como podemos reflejar esta parábola hacia abajo por ejemplo cambiando signo o como podemos moverla hacia el punto 5 con 5 con 3 por decir algo vamos a hacer cosas como estas en el próximo video ahí está movimos la parábola que estaba aquí hacia abajo la movimos en el punto 5 con 3 haciendo operaciones entonces no se pierdan el siguiente video va a estar un poco más interesante interesante un poco más la cámara es muy interesante Gracias.